Por cierto, el presidente Biden se negó hoy a disculparse por haber afirmado que Vladimir Putin no debe permanecer en el poder. Dijo que sus palabras expresaban indignación moral por la guerra de Putin en Ucrania, pero aclaró que no representan un cambio de política de los Estados Unidos hacia el líder ruso, como nos informa Pedro Rojas desde la Casa Blanca. El presidente Biden no se retractó de las palabras que expresó el sábado en Polonia, en las que dijo que Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Todo esto a pesar de que la Casa Blanca ha tratado de explicar que el mandatario no trató de promover cambio de gobierno en Rusia, sino que afirmó que a Putin no se le podía permitir ejercer poder sobre sus vecinos en la región. No voy a cambiar lo que dije. Expresé la frustración moral que sentí hacia Putin por sus acciones y brutalidad, especialmente con los niños de Ucrania que visité, destacó Biden. Además, resaltó que no planea buscar un conflicto armado con Rusia. Biden también dijo el sábado que Putin era un carnicero. A juicio del ex subsecretario de Defensa, Roger Pardon, el presidente quizás está siguiendo una estrategia diplomática para aislar más a Putin. Es un golpe psicológico durísimo para todos los que dependen de él en el Kremlin. O sea, a mí me pareció un dicho, sea improvisado, sea algo que el presidente cree, fue brillante que lo dijo. Mientras continúa la controversia por las palabras del presidente Biden, un parlamentario de la Unión Europea dice que no cree que afecten los diálogos que Ucrania y Rusia reiniciarán esta semana en Turquía. De hecho, eso es alguno de los argumentos que puede utilizar Rusia en la esfera internacional, pero aquí el único que está violando el derecho internacional público es el Kremlin. Personas como estas no deberían liderar países, pero lo están haciendo, concluyó el presidente Biden. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.